Tierra critical, almas negras, Lekram en el mic, declaración de guerra, yao, 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 ey Para hablar con Dios no hace falta ir a la iglesia, pa' calmar el dolor vamos buscando anestesias Productos de farmacia que provocarán amnesia y prototipos de belleza que contagian anorexia Hollywood te miente creando una ilusión, iluso es el que piense que la vida es un guión De tílico suspense y perfecta culminación, que en realidad no sucede y luego llega frustración La gran pantalla, la gran manipulación, ideas verídicas calificadas de ciencia ficción Armagedón en televisión, anticipación a la acción para que la destrucción no te pille de sopetón Si no vas a la moda, que te jodan bicho raro, lo diferente asusta injustamente Tú serás juzgado, examinado con lupa, me la chupa, no ser aceptado A mí no me preocupa parecer un ocupa dejado, nos tachas de drogadictos No te falta razón, porque fumamos porritos y bebemos alcohol Pero tu hijo el catedrático que no se las dé de superior Porque está analizando lo que canto y dicto yo en mi canción Filósofos y científicos en lo opuesto del puente Y sin ideas no habrá pruebas que las argumenten Hay que debatir sin dejar de abrir la mente También era imposible ser invisible en el 17 Considerado un excremento social Yo me siento afortunado navegando en mi mar He sido acusado de loco por no pensar igual En la ciudad monótona quieren detonar la variedad Abdominales y tetas bien escotadas Maniquís de escaparate en internet Yo es que ahí no pinto nada Vale más una mirada y dos palabras a la cara Pero como vayáis viendo yo no enseñaré mis nalgas Para la prensa rosa, una pota verde Noticias amarillistas en revistas que compran ustedes Porque os interesan tanto las vidas ajenas A estas alturas que habléis de la mía me la pela Tengo hermanos negros y amigos homosexuales Problema, raja tus venas Verás que somos iguales Es decir, que aquí toda la sangre es roja Y el bobo homófobo es el único que estorba Seriamente, le hablo al terrorista ¿Por qué no vuela el presidente y lo tacha de la lista? Si ellos ordenaron borrar del mapa tus siglas Siempre muere el inocente y siguen llorando sus hijas Están divinizando la idea de un buen hombre Sacerdotes dan la misa y esas niñas los corrompen Sus santas sotanas solicitan que las sobornes Satanás te salva de las sombras tras abonar el importe Su santidad presume austeridad, falta de cobre Predica sin el ejemplo y dice ser persona noble Que la religión no debe ir atada a un sobre ¿Por qué no vende el Vaticano y lo reparte al pobre? Pura fachada, de aquí nadie ha visto nada Un pueblo sin sed de venganza es una monja clausurada Y que la pobredumbre aumente es lógica ligada A que otros individuos tengáis cada vez más casas Les interesa el conflicto, ellos te venden las armas Tú te quedas quietecito con un miedo que te cagas Las bombas nunca explotan donde habitan los que mandan Siembran el caos y la agonía, sumisión en nuestras áreas No hay magia en el truco Tú naces con la necesidad, ellos con la patente del producto Hormigas en fila, gasolina del consumo Un mundo capitalista no es viable, no hay recursos Esto no es un tema, es una declaración de guerra A todo lo anteriormente descrito en la letra Markel Martínez, San Ginés, Mítico Lecram No tenemos miedo, sembraremos amor en la tierra Tierra crítica, almas negras, hijos de perra Yo, yo, mi declaración de guerra